Música Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Viernes de la quinta semana de cuaresma El Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo del 31 al 42 En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar los judíos cogieron piedras para apedrearlo Jesús les dijo He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos No te queremos apedrear por ninguna obra buena sino por blasfemo Porque tú, no siendo más que un hombre pretendes ser Dios Jesús le replicó No está escrito en su ley Yo les he dicho Ustedes son dioses Ahora bien, si ahí se llama Dios es a quienes se dirige la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo me llaman blasfemo porque he dicho Soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre no me cree Pero si las hago, aunque no me crean a mí crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre Trataron entonces de apoderarse de Él pero se les escapó de las manos Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán al lugar donde Juan había bautizado en el principio y se quedó ahí Muchos acudieron a Él y decían Juan no hizo ningún signo pero todo lo que Juan decía de éste era verdad y muchos creyeron en Él ahí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para comprender el Evangelio de hoy hay que volver a la pregunta que los judíos hicieron a Jesús Si tú eres el Mesías dínoslo claramente Jesús responde de dos maneras En los versículos 25 al 31 revela su mesianidad y en los versículos que nos concierne revela su divinidad Los judíos intentan apedrear a Jesús por su afirmación Yo y el Padre somos una sola cosa La reacción de Jesús es tranquila convencido de que sus acciones han sido realizadas y proceden del Padre Los interlocutores que aparecen reconocen las obras buenas de Jesús justifican su persecución por las pretensiones divinas de Jesús Creen que el hombre Jesús se ha hecho Dios cuando la verdad es que Dios es quien se ha hecho hombre Jesús refuerza sus argumentos sacudiendo en la Escritura La segunda prueba más importante todavía son las obras signos de su divinidad porque a través de ellas Jesús demuestra su íntima comunión con el Padre Sus enemigos de nuevo agarran piedras y le quieren eliminar Las femas porque siendo un hombre te haces Dios Su yo soy escandaliza a los judíos Los razonamientos de Jesús están llenos de ironía ¿Por cuál de las obras buenas que he hecho me quieren epedrear? Jesús les replica ¿No está escrito en su ley? ¿Ustedes son dioses? En parte Jesús les da la razón si Él no probara con obras que lo que dice es verdad sería lógico en no creerle Pero Él vino a los suyos haciéndose carne para que todos los que lo reciban se hagan hijos de Dios serán diosas Pero sí las hace y por tanto no tiene excusa su ceguera y su obstinación Otras veces le tachan de fanático o de endemoniado o de loco Hoy es de blasfemo Quieren agarrarlo pero sus manos resultan incapaces de aprenderlo Tal vez más de uno de nosotros está viviendo una etapa dramática en su vida Ojalá no perdamos la confianza en Dios y digamos En el peligro invoqué al Señor y Él escuchó mi voz Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza mi refugio mi salvación mi escudo como dice el Salmo Jesús igualmente experimentó lo que es sufrir pero se apoyó en Dios su Padre Mi alma está triste hasta la muerte pero no se haga mi voluntad sino la tuya A tus manos encomiendo mi espíritu decía Jesús Jesús quiere que seamos fieles como Él en nuestro camino y participemos en su dolor y en su triunfo en su cruz y en su resurrección Si Israel y sus dirigentes se niegan a creer en el enviado del Padre existe también otras personas dispuestas a aceptar su palabra como revelada del Padre estamos con nuestras obras de parte de los que creen que el Señor los bendiga Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Nueva ley Nueva alianza en la nueva creación Camina Pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Bendiciones